Bien, vamos a continuar con esta velada aquí con Moy, que hoy nos honra con su presencia. Vamos a seguir cantándole algunos temas para todos ustedes que hoy están presentes. Con mucho cariño para Sabino, para Caballo, para Rigo, para Totonaca, para José, para todos en general. Si se me olvida alguien, discúlpeme, pero ya estamos medios entraditos. Para todas las mujeres que hoy nos acompañan, esto que dice así, algo del maestro Martín Urieta. Esto que dice así. ¡Vamos! Ahí nomás para todas las mujeres divinas. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas. Pidieron que cantara mis canciones, y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Me dijo, le suplico compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente, hablamos de lo mal que nos pagaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Chúpale pajarito, ándale pollo, no te hagas el distraído. Me dijo, yo soy uno de los seres, que más han soportado los brajazos. Pues siempre me dejaron las mujeres, llorando y con el alma hecha a pedazos. Más nunca les reprocho mis heridas. Más se tiene que sufrir cuando se ama, las horas más hermosas de mi vida. Las he pasado al lado de una dama. Pudiéramos morir en las cantinas, y nunca lograríamos olvidarlas. Mujeres, o mujeres tan divinas, no quedó otro camino que adorarlas.